El balón marca la ropa, el balón ya está está en tope Esta vez se escucha un grupo que la gente reprose ¿Quién se viene de los primeros? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Se juega el profeta! ¡Se juega el profeta! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Se la tragó! ¡Se la chingó! ¡Y se la llevó! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Un radio encargado Se miraba a paso el olor A veces En su chayere Y otras veces Con su gente Muchos saben De quien hablo De quien hablo De quien hablo Muchas cuadras De prestigio De Durango Y Zagatecas